Para nosotros es un orgullo y un reconocimiento que no sabemos si lo tenemos merecido, pero se lo tenemos que agradecer a Juan Pablo Casari, que fue el autor de instituir el día del graduado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en esta fecha que fue en 1973 cuando recibimos nuestro diploma de la Universidad Nacional. ¿Qué ha implicado para usted ser egresado de esta casa? Todo para mí en mi vida, yo la profesión la abracé desde el primer día, trabajé en forma independiente, pude mantener, como sale hoy en el diario local, pude mantener a 7 hijos gracias al ejercicio de mi profesión. ¿Qué piensa hoy sobre la universidad pública y gratuita? ¿Qué opino? Que es lo mejor que nos puede pasar a los argentinos. Yo de los 7 hijos, 5 o 6 estudiaron en universidades públicas. Tengo 7 profesionales, una sola hizo la carrera en universidad privada porque no existía la carrera que ella quería en las públicas. ¿Qué significa este día? Es algo muy importante porque nos conmueve de que nos tengan en cuenta, porque hasta ahora, digamos, los graduados existían nada más que para formar parte del Consejo Superior, y cuando haya que hacer votaciones. ¿Qué le dio la universidad? Me dio todo, me dio amigos, me dio gente que le agradeció a uno, porque no solamente estudié, sino que fui parte docente durante casi 40 años. Y el hecho de encontrarme en la calle, de que me saluden, que me vengan a saludar, ex alumnos que uno reconoce por la cara, pero no lo recuerda por el apellido, eso es invalorable, no tiene precio.